En julio próximo se cumplirá un año de que el Consorcio Aguas Eternas asumió el reto de brindar los servicios esenciales en el Parque Nacional Chiripó en Pérez Celedón. Precisamente ya el Área de Conservación y la Amistad Pacífico, la CLAP, hizo una valoración del trabajo que se lleva a cabo por parte de la agrupación, los cuales desprenden resultados positivos. Ronald Chan, director de la CLAP, dijo que este primer año se generó un millón de dólares aproximadamente en recursos. Eso sí, aclaró que ese monto incluye las ganancias y la inversión que tuvo el Consorcio, es decir, las salidas, por lo que considera que a los diferentes grupos de la comunidad de San Gerardo de Rivas le llegaron recursos importantes, los cuales no supo detallar. El Consorcio se encarga en la parte alta de brindar el hospedaje, venta de alimentos, acarreo de equipo y materiales, tienda de la naturaleza y alquiler de equipo. Hemos sentido que verdaderamente, digamos, a un año de la concesión, los parques nacionales han funcionado, y en este caso específicamente el Parque Nacional Chiripó, como polo de desarrollo y como un medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Gerardo de Rivas y de comunidades aledañas al distrito de Rivas. Nosotros hemos valorado una vez, pasado el año, que esta concesión ha estado manejando recursos importantes para la comunidad. Por ejemplo, digamos, citamos que solo para efectos, digamos, de lo que maneja una concesión de este tipo, nosotros creemos que hay un manejo alrededor de un millón de dólares, ¿verdad? No es que eso es lo que quede de ganancias, sino que es todo el recurso que se mueve a raíz de eso. El funcionario señaló que todo el pueblo se ve beneficiado tras la concesión que se brindó. Por medio de este consorcio se generan unos 2.500 empleos directos e indirectos en torno al parque. Están quedando no solo al consorcio que integra a comunidades, en este caso, a través de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo, que integra a la Cámara de Turismo, en este caso, digamos, de San Gerardo de Rivas con todos sus empresarios, sino también a la Asociación de Guías Arrieros Porteadores. Aparte, digamos, de que se están viendo beneficiadas muchas comunidades, también empezamos a sentir que hay un inicio de los encadenamientos productivos. Indicó que los encadenamientos productivos es una de las oportunidades más importantes, ya que el consorcio está tratando de que los proveedores sean todos locales. Entonces, usted va a la parte alta ya, en la tienda de la naturaleza, usted encuentra artesanía que la hacen las mujeres de la comunidad, usted encuentra, digamos, camisetas que también la hacen un grupo de la comunidad y empieza a encontrar bastones y otras cosas que, de alguna forma, están empezando a generar toda la venta de alimentación y la mayor parte son proveedores locales, que ese es el espíritu del consorcio. Entonces, a nosotros nos llena mucho de satisfacción de que a un año de estar con este proceso de concesión de servicios no esenciales, ya tenemos y ya hemos el visto bueno para continuar. Chan dijo que tras la valoración que se llevó a cabo, se tomó la decisión de que el consorcio de Aguas Eternas continúe brindando los servicios por tres años más. Para más información de los servicios que brinda el consorcio de Aguas Eternas, pueden llamar al número telefónico 2742 5097. S. 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 S y. ¡Gracias!